El alcalde y presidente del Partido Popular en Lorca, Francisco Jodar, ha sido el encargado de presentar al diputado en la sede de dicho partido, destacando sus conocimientos en infraestructuras en la región de Murcia. Es la persona más cualificada de la región de Murcia, probablemente para hablar de temas de infraestructuras, puesto que, aparte de su historial político, que viene de ser secretario general de la Consejería de Obras Públicas, es un ponente o redactor de la Ley del Suelo Regional en su día, y es el responsable nacional a nivel del Partido Popular de España del tema de infraestructuras, y ha sido, durante la legislatura, que ahora concluye el portavoz de infraestructuras por parte del Grupo Parlamentario Popular. Ayala ha criticado que durante los dos debates que se han celebrado en televisión entre los dos candidatos de los principales partidos, PSOE y Partido Popular, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no haya hecho mención alguna a los dos principales problemas que tiene la región de Murcia, según él, como son las comunicaciones y el agua. En este sentido, ha dicho que el gobierno central mantiene totalmente abandonados a los ciudadanos que viven en esta comunidad autónoma, dado que, según él, el PSOE considera a esta región como de segunda categoría. Ayala ha señalado que se han perdido cuatro años en avances en materia de comunicaciones para la región de Murcia, y apuesta por la llegada del AVE a Murcia, y se refería así a los proyectos en materia de infraestructuras que afectan al municipio de Lorca. El Partido Popular se propone, como les he dicho, que en esta legislatura se pueda ir a Madrid, desde Murcia en una hora treinta y cinco minutos, y que además se vaya por Cieza y se conecte también por el corredor mediterráneo a través de Novelda y Alicante. Que la conexión de Murcia con Lorca se haga también en la próxima legislatura y se comiencen las obras con Almería. Que en Lorca se soterre la vía del ferrocarril. Ayala ha criticado que el PSOE prefiera mezclar los viajeros con las mercancías, algo que su partido no va a hacer, según ha manifestado esta mañana en Lorca.